3, 2... ¡Bolboneros! ¡Bolboneros culeros! De verdad es decir, ¡jo, jo, jo! Es Navidad y adivinen quién está con nosotros en el programa. ¡Santa George! ¡Santa George! ¿Qué hubo hijos de su pinche madre? ¡Nenía el pinche chuca, güey! Entonces, hoy yo soy el pinche ayudante del George, o el anti-George, o el Grinch, como siempre en Navidad. Y este cabrón me dijo, güey, yo hoy cabrón, todo el pinche budget, güey, que tiene burboneros en el año, se lo chingo a este güey en su disfraz. ¿Cuánto lana nos queda, güey, para hacer videos, güey? Teníamos 3 dólares y nos los gastamos todos en esa barba y en ese disfraz, pero es lo que hacemos por ustedes. Güey, entonces la gente va a decir, güey, pero ustedes son un par de idiotas. Sí, 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 sí. ¿Qué no saben de burbon? Sí, lo sabemos, güey. Sí, lo somos. Y aparte hacen el ridículo. Sí, lo hacemos. Sí, lo hacemos. Pero otra vez, acuérdense que este canal es de compartir como si estuvieran aquí sentados con nosotros. Y si ustedes vienen en Navidad a formar con nosotros, pues seguro va a haber un Grinch, un Santa Claus, un reno. Un reno que el pinche Peter no se dejó poner en los pinches cuernos. El año pasado subimos una foto ahí con nosotros del Peter. ¿Quién sería el duen? El profesor, ¿tú crees? El duen de barba. Por tamaño ya ahí va, ¿no? Y por barba también. Por barba, un pinche duen. Bueno, señores, pues... ¿Y qué trajo Santa Claus en Navidad? Esta Navidad... ¿Qué le pediste, George? Santa Claus me concedió... Por fin. Concedió una botella que llevaba yo más de... Yo creo que dos o tres años buscando y queriendo. Bullet. Diez años. Para ustedes. Una botella... Bueno, pues la típica botella de Bullet. Con una etiqueta que le da otra cara. La verdad es que no es la etiqueta anaranjada de siempre. La etiqueta amarilla que dice 10... En Duck Street, bourbon whisky añejado 10 años. 91.2 proof, George. 91.2. Trae más proof que el otro. Trae más proof. Y este... Este... Ahorita vamos a hablar de este, ¿no? Es... Es un mix de bourbons de qué? De 10 y 12 años, ¿no? De 10 y 12 años. De 10 y 12 años. No... Algo interesante aquí es, dice... Embotellado por la destilería de bourbon. No dice destilado. No destilado. Ojo. En el capítulo que ya se las habíamos puesto, habíamos hablado... Como Bullet... Durante... Apenas empieza a tener su propia destilería. Hace un par de años. Entonces, si este tiene 10 años... ¿Quién se lo hacía hace 10 años? Four Roses. Four Roses. Entonces, esto va a ser jugo de Four Roses. De 10 años. Y... Embotellado para... Embotellado para... Bullet. Para Bullet. No, embotellado en Bullet. Destilado por Four Roses. Añecado por Four Roses. Embotellado por Bullet, ¿no? Y hay quien... Quien asegura... Ahí en Kentucky... Que ha visto llegar los... Los barriles de Four Roses a la... A la destilería. Ya bajó eso. Porque ya tiene la suya. Pero bueno. A ver cómo cambia esto en unos años, ¿no? Entonces, este es un Small Batch. Embotellado limitado. Pero, güey. Está Santa Claus. Santa George con nosotros. Entonces, pidan... Pidan hoy lo que quieran de... De bourboneros. ¿Qué quieren? A ver si Santa George se les trae. Como hoy el... A ver. Pidan y se les dará. Se consiguió su... Bullet. Entonces, este... Un poquito de historia para los que se los olvidó George, ¿no? Este güey empezó... Era el... El buen... August Bullet. Era un borrachísimo en 1800 y pelos. Cuyo mérito mayor fueron dos cosas. Primero, una receta. Y segundo... Desaparecer por completo de la faz de la tierra. La receta original tenía más ray. Pero un día... Se empezó a vender bien su... Su chingadera esta y se desapareció. Su chingadera esta. Pues, ¿se perdió? Se perdió. Yo creo que... Que llevó una carreta completa de Bullet. Se tomó unas tres botellas. Y se perdió. Y desapareció. Se desapareció. Dicen que el Bullet tiene la propiedad de hacer que desaparezca. ¿Desaparezca la gente? Este... Sí, ya van dos veces que no sucede. ¿Qué te desaparece? Como por completo. Lo bueno es que... ¿Te desaparece la memoria? Me encuentro después, pero en lugares donde no debería de estar. Preguntándote cómo amanecía aquí. Como chingados amanecí ahí. Pero bueno, a final de cuentas es mi chiqueado. Una pinche maravilla. Sigram. Y ahora sí. Sigram lo tiene desde... Desde el 97. Tom Bullet lo revivió en el 87. Y 10 años después. En los 60s valía corneta, ¿no? Y un día sigran. Sigram se revivieron. Y este güey pues tiene una buena historia, ¿no? Porque dice aquí Frontier Whisky, ¿no? O sea, el que tomaban los vaqueros cuando iban a conquistar el oeste. Y salen muchas películas ahí en el... ¿El oeste? ¿En el... ¿Cómo se llama? En el rack de la... Aquí. O sea, le hacen todo el... En la cantina, ¿no? Vean el... Vean el video de Bullet. Ahí explicamos la historia completa de este borracho. Y de cómo su... Ni... Batatara nieto más borracho, Tom Bullet, Pues ahí metió una en la nota vendiéndoselo a Sigan. Y el Sigan lo trae a México, ¿no? Y a toda Latinoamérica. Y bueno, ¿no? Diageo le entró. Diageo le entró al giro y Diageo es quien... Sí, sí, es que se me borró la memoria nomás de estar aquí. Te lo dije, te lo dije. Es una de las propiedades de Bullet. Este Diageo es quien los trae. ¿En qué? ¿Te acuerdas del Bullet de efecto en... En... Nio? Espera. Bullet time. Bullet time. Bullet time. Aquí es el Bullet de efecto que te borra la memoria. Así mero es. Entonces decías que Diageo lo trajo. Y a partir del 2013 es cuando aparece esta presentación de Bullet. Exactamente, la de 10 años. De 10 años. Este es donde se escogen algunos barriles, como decíamos, de 12 y 12 años. Entonces escogen especiales para este cagadero. Se hace un blend. Y te lo avientan ahí para que te... Te lo avientan en la cara. Y vamos a ver qué tal está, ¿no? Está al mismo precio que el single barrel de Four Roses. O sea que a lo mejor posiblemente puede ser que estemos probando algo muy parecido. Yo creo que sí, ¿no? Este... Diferente posición de ahí de... De Warehouse y de Barrica, para que no sepa tan igual. Pero pues al final yo creo que va a ser... Acuérdate que Four Roses tiene un montón de... De variantes. De variantes, ¿no? Entonces pudieron... Va a ser diferente a la del single barrel. Nada más por pensar en la cantidad de variantes. Sí, lo creo. Sí, lo creo. Ahora, esta madre, güey, cuesta 15 a 10 dólares más que el normal. ¿Valdrá la pena? Eso lo tendremos que ver. No sabemos, pero... Es una gana. En el Polo Norte, en el Polo Norte dicen que sí. Sí, a huevo. Allá... Allá chingón. Los pinches ayudantes de Santa George. De mi amigo Ernesto Alcalá no va a estar hablando. Los ayudantes de Santa George se lo chingan como si fuera... Se lo avientan a cubetazos. Chocolate caliente en invierno. A cubetazos se despiertan. Cubetacitos. Si son los profesores, son cubetacitos. Son así, vasitos. Dedales. Dedales. Como dedales. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Vamos dándole... ¿Qué es un mole de olla? Ábrelo. No queda de otra. A ver cuánto se tarda yo sin abrir a su chiqueado. Debería tener... Nada de eso. Mi estimado... Buleincilio. Mi estimado... No, tú serías este... Rodolfilio. Grinchilio. Grinchilio. Sí, tú serías el Grinchilio. ¿Qué? ¿O qué tan guanco salió? A 10 años. Esperar 10 años. No, es que no le eche ganar. Esperar 10 años. Espérame. Espérame. La pinche Santa Claus valió una corneta. Oh, cállate pues. Mira. Habla como Santa Claus del cerro, güey. Como Santa Claus de Polo Polo, güey. Polo Polo. Una, dos, tres. Hasta que es borracho. Sí, es un buen pop. Es un buen pop. No puedo negarlo. Un pop manipulado por Santa George, pero es su regalo. Es su ilusión. No se la vamos a tirar. Ah, pero es que vamos a hacer primero la... La nariz de porocha. Perdón que me baje la barba. ¿No Santa? No sé, a huevo. ¿No Santa yo? A huevo, nada más que... Acabando con el ilusión de todos los niños que nos están viendo, que espero que no haya niños viéndolos. Pues mira, está muy chido, pero pues me parece que es el bullet normal. Vamos a ver. A estas alturas todos me huelen igual, güey. Es lo malo de hacer 16 programas al día. Tenemos que abrir el bullet, güey. Y compararlo. No tenemos el bullet normal aquí a la mano, pero tenemos el single barrel. El single barrel. Este huele más dulce. Sí, sí, se nota mucho más de dulce en este, güey. Esos 10 años se notan, güey. Bien cabrón, eh. Sí. Sí, sí. Sí, hasta los 10 años quedan mucho más dulce, güey. Sí. ¿Sabes qué? A ver, agarra ese forro, ese single barrel. Nah, este sí va a ser muy diferente, güey. A ver. Aquí hay un forro, ese single barrel. Sí es más parecido al forro, ese es que al otro, güey. Que al single barrel de bullet, ¿no? Sí, güey. Muy parecido, muy, muy, muy parecido. Bueno, vamos a, por favor, mi querido, mi querido Grinchilio, haz los honores. Levely Bites. Levely Bites. Acabo. Ya empezaste con un tirado, güey. Qué va, árbaro. No más porque es Navidad. Mira, lo bueno, lo bueno es que no es la mesa de cabo irlandesa. Ya sé, güey. Es la de Cosco, patrocínanos. Cosco. Patrocínanos, salud. ¿Qué tal? Madre mía, güey. Es bien, güey. Huele bien. La neta. No, este, este sí está... No me acuerdo que el otro decepcionó, pero este está bueno, güey. No está tan ponchado en alcohol. No se siente tan ponchado en alcohol. No se siente tan ponchado en alcohol. No está. Muy amaderado, ¿verdad? Sí. Las notas clásicas, o huevo, o el dulzor vainilloso, güey. Ahí está el picante del Ray-Campo. Tiene... Es un citricón típico del Alto Ray, güey. Se pelea ahí con el... La pimientita. Se pelea con el... Con lo dulce del... Del maíz. Del maíz, güey. Se me apuras hasta la cereza, güey. No puede ser si trae... Si trae el frutal, pero más de... De frutos rojos, ¿no? Sí. Y... Pues un color bastante simpaticón. Muy típico de... De bule. De bule. Uno cree que no llega... No llega a ser oscuro. No creo que es muy... No es paliducho tampoco. Es bastante agradable. Una cortina que permanece, pero que baja rapidito. Santa Claus sabe lo que habla. Santa George. Santa George. Escúchen, escúchen, escúchenme. ¡Ya llegó mi Uber! ¿No te acuerdas del Dr. Chupo? Ay, de la misma. Acabas que contaba un chiste, güey. El Andrés Bustamante, maestro, güey. El maestro Andrés Bustamante. Disfrazaba de... De un profesor, este... Japonés. Asiático. Japonés. Y cada vez que... ¿Y te acuerdas que tenías... ¿Qué ayudante? Chungli. Chungli. Cada vez que hacía... Una buena invención, según él, se reía así. Muy bueno. Vamos a probar el Dr. Chupo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, señores. Muchas gracias por todo. Acuérdense que... Lo mejor de lo mejor a ustedes y a sus seres queridos. Acuérdense que si están en casa, creo que este... Va bien con lo que es bacalao, pavo... Romeritos. 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 ¿Qué comerán? ¿Qué comerán? Déjenos aquí en el Cono Sur, en Argentina, Chile, todos esos lugares donde nos ven, en España. Donde celebran la Navidad con calor y en invierno. La comida es la típica, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí hay visitas en el EFE, en Ciudad de México. En todos lados, pavo y pierna. Pavo y pierna, ¿no? Lo más común aquí en nuestra región es pavo y pierna, ¿no? Pero, pues, los romeritos, ojalá ya los hayan probado. Es una chulada con camarones. Feliz. No tengo idea, pero bueno. Son re buenos estos romeritos. O el bacalao, bueno, pues, saladísimo, pero bastante rico también. ¡Ay, cabrón! ¿Qué ojo? ¿No? ¿Está, cabrón? ¿Está fuerte? ¿Está fuerte? ¿Está pegador? ¿Está pegador? Está... Está dulce, sí. Dulce, dulce. Y para un bullet... Bastante dulce para un bullet. Bastante dulce para un bullet. No es el perfil normal del bullet, ¿eh? Bullet es más... Más... Spicy, más fresco, güey. Este está más dulce. Es más fry, ¿no? Sí, güey. ¿Diferente? Y aparte permanece muchísimo. Digo, qué bueno que es diferente porque cuesta 15 dólares más, güey. Y dice que tiene 10 años en lugar de... 4. Sí, lo creo, güey. Sí, lo creo. ¡Puta madre! Está bueno, bueno. No sé. No sé. Tener que probarlo en otra ocasión. Menos borracho. Menos robacho, güey. Ay, güey. Se me está cayendo la maravillosa. Mucha Santa Claus está... Güey. Está... Tengo alopecia. Está descubriendo su... Alopecia de la hora. Su verdadero... Es que pinta la hora. Siga mucho control. Ya, güey. Quítatela, miyos. Aquí que todo se... No, no, no. Que se acabe la novia. Está bueno, ¿eh? Está chido, güey. Se me hace... Se me hace... El final se me hace algo... Plano. ¿Se te parece plano? No, a mí... A mí al final me parece... Mucha madera. Mucha madera. Y se queda aparte. No se va. Mira. Pero ya no hay... Pero ya no la encuentro... Ya no la encuentro... Toda la... Me refiero a plano. Porque ya no la encuentro... Retratarse. Pero ya es tardísimo hoy, güey. ¿Sí? ¿Qué hora? Un reloj marca... No sé. El reloj ya se durmió. El reloj ya se fue a dormir. No, chingoso madre. No sé, güey. Así después de... Ahí... Ahí... Me acuerdo del año pasado... Ahí a quien no le gustó... Que estuviéramos aquí... Ellos prefieren... Que estemos allá afuera. Pero pues tenemos que cambiarlo... De vez en cuando. Y aparte hay una temporada del año... En la que en la campiña... Hace frío. Y no podemos estar... A la intemperie... Porque aparte hay... Hay las fiestas patronales... Del pueblo ahí de George. De mi pueblo. El pueblo de George... Está el cabrón... En las fiestas patronales... Después empieza medio a llover... Se mete el frío... Este... Truena en cohete... Un pinche... Un desmadre... O sea... No hay micrófono que... Que aguantea... O sea... Estaríamos hablando... Y se corta el... Entonces tenemos que meternos a un... A un... Environment... ¿Cómo se dice? Van a mamar... Porque... A un ambiente... Un ambiente controlado... En el que podemos... Este... Manipular más fácilmente el audio... Por eso ustedes... Les vale camote... Porque aquí no estamos por hablar de... Técnicas de grabación... Sino por hablar de Bourbon... Pues... ¿Qué dices de este güey? Hermoso güey... Me encantó... Sí... Te encantó... Me encantó... Te encantó... ¿En serio? Te lo juro... Está muy... Muy chido... Me gusta mucho... No me decepcionó... Lo que esperaba... La verdad... A mí no me sorprendió... No me decepcionó... Está... Ahora sí como dije... Con el final plano... Está bueno... Está rico... Una buena opción... No es... No tiene factor... Wow... Para mí... No... A lo mejor no digo... Están vendiendo algo completamente diferente... Por supuesto que no... Pero el hecho de... De ver que realmente... Puede haber una expresión de Bourbon... En Bullet... Que cambie... Bastante... O que no cambie significativamente... Por supuesto... En el caso del single barrel... No fue así... No... No... Nada más trae más... Más alcohol... Y eso fue todo... Y este no... Esta es otra cosa... Eso me gusta mucho... Navidad... Feliz Navidad señores... Después de haber cenado... Estamos... Estoy durmiéndome... Después de haber tragado tanto... George... Yo sepago... Sí me gusté mucho... No mames... No viste... Vomité dos veces... Para seguir comiendo... Porque no se puede desperdiciar... Esa comida... Aunque... Vomitarla... Esa es desperdiciarla... No estamos promoviendo nada... No nos creen aquí... Aquí las cosas que... Ustedes se sientan bien... Acuérdense que este canal... Es para compartir... No nos importa... Como se tomen el Bourbon... No nos importa... No nos vamos a criticar... Aquí no queremos... Esta gente que... De algo bueno de la barba... Que esté chingando... Que porque así no se toman... Ya sé... Por eso te la pusimos hoy... Entonces... No te puedes quedar dormido... Como quieran... Ándale... Ya está buenísimo... La Navidad con George... Pásensela toda madre... Respeten a los demás... Un gran abrazo... Señores... Feliz Navidad... Feliz Navidad a ustedes... Y a toda su gente amada... Saben que... Que los queremos... Hijos de la chingada... Igualmente... Fíjense mucho... Felicidades... Síganos... Pónganle like... Un like... Déjenos sus comentarios... Estamos en redes sociales... Ahí ya tuvieron que haber salido... Y si estás viendo esto... Muchísimas gracias... Y nos vemos... La próxima... Semana... Para Año Nuevo... ¿No? ¿O qué? Que eso... A ver si llegamos... Que mierda... Feliz Navidad... Un poco raro... ¿No? Nos vemos... ...